Olvídate del mundo y conoce a tu ser. Por Nisargadatta Maharaj. Ve tu mundo como es, no como imaginas que es. La discriminación conducirá al desapego. El desapego asegurará la acción correcta. La acción correcta construirá el puente interior hacia tu ser real. La acción es prueba de seriedad. Haz lo que se te dice diligente y fielmente, y todos los obstáculos se disolverán. Investiga tu mundo. Aplica tu mente a él. Examínalo críticamente. Escudriña cada idea sobre él. ¿Qué hará? Todo el universo del dolor nace del deseo. Abandona el deseo de placer y ni siquiera sabrás qué es el dolor. Por su propia naturaleza, el placer es limitado y transitorio. Del dolor nace el deseo. En el dolor busca su realización y termina en el dolor de la frustración y la desesperación. El dolor es el trasfondo del placer. Toda búsqueda de placer nace en el dolor y termina en el dolor. La clasificación y el descarte son absolutamente necesarios. Todo debe ser escudriñado y lo innecesario destruido sin piedad. Créanme, no puede haber demasiada destrucción, porque en realidad, nada tiene valor. Sé apasionadamente desapasionado. Eso es todo. Cuando a través de la práctica de la discriminación y el desapego pierdes de vista los estados sensoriales y mentales, emerge el ser puro como el estado natural. Ser un ser vivo no es el estado último. Hay algo más allá, mucho más maravilloso, que no es ni ser ni no ser, ni vivir ni no vivir. Es un estado de conciencia pura, más allá de las limitaciones de espacio y tiempo. Sumérgete en lo profundo de tu ser, y lo encontrarás fácil y simplemente. Ve en la dirección de Yo Soy. Para conocer el mundo, te olvidas del ser. Para conocer el ser, te olvidas del mundo. ¿Qué es el mundo después de todo? Una colección de recuerdos. Los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo, están contenidos dentro de la burbuja, de vida, en la conciencia llamada Yo. El mundo real se encuentra más allá del Yo. Sé plenamente consciente de tu propio ser, y estarás en bienaventuranza conscientemente. Debido a que quitas tu mente de tu ser, y la haces pensar en lo que no eres, pierdes tu sentido de bienestar, de estar bien. La respuesta tardía es una respuesta incorrecta. Pensamiento, sentimiento y acción, deben ser uno y simultáneos con la situación que los llama. Mi experiencia es que todo es dicha, pero el deseo de dicha crea dolor. Así, la dicha se convierte en la semilla del dolor. Todo el universo del dolor nace del deseo. Abandona el deseo de placer, y ni siquiera sabrás qué es el dolor. Tal como eres ahora, la personalidad es sólo un obstáculo. La autoidentificación con el cuerpo puede ser buena para un bebé, pero el verdadero crecimiento depende de sacar el cuerpo del camino. Normalmente, uno debe superar los deseos basados en el cuerpo temprano en la vida. Incluso el bogui, disfrutador mundano, que no rechaza los placeres mundanos, no necesita anhelar los que ha probado. El hábito, el deseo de repetición, frustra tanto al yogui como al bogui. El mismo deseo de vivir es el mensajero de la muerte, así como el anhelo de ser feliz es el contorno del dolor. Son tantos los que toman el amanecer por el mediodía. Una experiencia momentánea para la plena realización, y destruyen hasta lo poco que ganan por exceso de orgullo. La humildad y el silencio son esenciales para un aspirante, por avanzado que sea. Sólo un ser autorealizado, ñani, completamente maduro, puede permitirse una espontaneidad total. No hay marcas distintivas de la realización del sí mismo, ñana. Sólo se puede reconocer la ignorancia, no el ñana. Un ñani tampoco pretende ser algo especial. Todos aquellos que proclaman su propia grandeza y singularidad no son ñanis. Están confundiendo algún desarrollo inusual con la realización. El ñani no muestra tendencia a proclamarse a sí mismo como un ñani. Se considera perfectamente normal, fiel a su verdadera naturaleza. Proclamarse una deidad omnipotente, omnisciente y omnipresente, es una clara señal de ignorancia. Estén atentos, indaguen sin cesar. Eso es todo. Una chispa de verdad puede quemar una montaña de mentiras. Lo opuesto también es cierto. El sol de la verdad permanece oculto tras la nube de la autoidentificación con el cuerpo. En tu mundo, yo sería el más miserable. Despertar, comer, hablar, volver a dormir. ¡Qué molestia! El yogui es estrecho como el filo de un cuchillo. Tiene que ser para cortar profunda y suavemente, para penetrar infaliblemente las muchas capas de lo falso. El disfrutador mundano, Bogui, adora en muchos altares. El yogui no sirve a nadie más que a su propio sí mismo verdadero. El maestro externo es simplemente un hito. Solo tu maestro interior caminará contigo hacia la meta. Porque él es la meta. El maestro externo es simplemente un hito. El maestro externo es el maestro. El maestro externo es solo el punto de la meta. El maestro externo es al marrón. El maestro externo es el maestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.